Música Hey que traste familia como estan? Como ya pudieron observar en el video de demostracion Les traigo un arreglito en tono de la mayor El arreglito es un poquito rapido Y esta un poquito complicado Pero si lo practicas te va a salir a la perfeccion Este arreglo yo se lo escuche a David Loya Y bueno, ya me lo aprendi Y estamos aqui con este video para compartirlo con ustedes Espero se lo aprenda, vamos a empezar a explicarlo Comenzamos Ok, vamos a empezar en el traste numero 9 Con la cuerda numero 3, ok? Y de ahí nos vamos a pasar al 11 Del traste 9 al 11 sobre la tercera cuerda Y vamos a hacer esto Y lo vamos a pasar a la segunda Igual en el traste numero 9 Luego 10 Y 12 Ok? De la segunda cuerda, entonces Tercera cuerda, noveno Tercera cuerda, traste 11 Segunda cuerda, traste 9 Segunda cuerda, traste 10 Y segunda cuerda, traste 12 Entonces llegamos hasta aqui Ok? 9, 11, 9, 10, 12 Y luego la primera cuerda 9 10 Y 12 Y 12 Y luego rezamos Luego 12 10 Y 9 Entonces esto lo vamos a hacer rápido Pero primero la vamos a empezar a hacer despacio Así Así Ok? Esta es la figura del arreglo Ok? Otra vez 9 11 9 10 12 9 10 10 10 10 9 Ok? Pero esto va a ser rapido Ok? Entonces terminamos aqui Y luego vamos a hacer esto Ok? Entonces 9 Traste 9 De la primera cuerda Y 12 Y luego nos pasamos a la segunda cuerda Traste 9 Y 12 Y terminamos En el numero 10 Sobre la segunda cuerda Ok? Entonces haremos esto Ok? El arreglito esta bien corto Pero esta muy bonito Si lo saben ejecutar a la perfeccion Y obviamente a tiempo Se va a escuchar chingon Ok? Entonces hacemos esto Esta bien No se lo puede Bájale un poquito de volumen Es que no, no se oye No, ya no me funciona Ni hacer cosas Oh, ok Ok? Entonces estamos haciendo esta figura ahorita Ok? Lo empezamos desde el principio Traste 9 Tercera cuerda Traste 11 Tercera cuerda Traste 9 Segunda cuerda Traste 10 Segunda cuerda Y traste 12 Segunda cuerda Traste 9 Primera Traste 10 Primera Y traste 12 Y luego nos regresamos Al traste 10 Y luego al 9 Sobre la primera cuerda Y luego hacemos esto 9 y 12 Primera Y luego 9 y 12 Y 10 Ok? Entonces sería así Si sabes Pueda alterna Va a ser más fácil Para ti Yo todavía no domino La pueda alterna Pero ahí va más o menos Así que con práctica Sé que va a salir Ok? Entonces te cerré el arreglito Bueno familia Hasta ahí quedó Este video tutorial Espero que se lo aprendan Espero que me hayas entendido Y aquí lo importante Es que los practiques Si tú quieres que te salga Ese arreglo a la perfección Practicalo No te desesperes Si no caes a tiempo O por algún otro motivo No te sale No te desesperes Con mucha práctica Las cosas van a salir Y bueno Esperemos que este video tutorial Te ayude Para que sigas aprendiendo arreglos Y ya sabes No se te olvide Activar la campanita De notificaciones Suscribirte Que es lo principal Y lo importante Y luego Te invito a que En la parte de abajo Donde dice comentarios Ahí nos dejes Un punto de vista O si quieres compartirlo Con nosotros Así que Síguenos en nuestras redes sociales Instagram Facebook Snapchat Twitter Y obviamente aquí Nos vemos en el próximo video